El éxito se basa en nuestra capacidad de superación, el esfuerzo, el trabajo y la dedicación que le ponemos a las cosas. Piensa, sueña, atrévete y actúa, piensa aquello que haces, sueña en grande, atrévete a apostar por lo que anhelas y actúa para lograr aquellos objetivos, porque tu éxito está construido de pequeños logros. Deja que tus sueños marquen el camino y ten por meta lo imposible. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, quería hablaros muy rápidamente de las becas DKV Seguros by Where is the Limit. Estas son unas becas que se otorgan cada año y que ayudan a deportistas a hacer tipos de retos y demás. A través del chat del cruz ciclista, una compi comentó que había un amigo, que era de Madrid, que tenía una niña que tenía una enfermedad severa denominada rara, más concretamente síndrome de Angelman, y pues eso, que se iba a presentar a las becas Where is the Limit y que quería participar en la Titan Desert. Dado que quedan menos de dos meses, pues vamos a intentar hacer esto lo más rápido posible. Yo le ofrecí el canal, ya sabéis que a través del canal, siempre que podamos ayudar y apoyar a causas o enfermedades raras, o cualquier otro tipo de causa fuera de lo común, pues siempre intentaremos hacerlo lo que esté en nuestra mano. Entonces le ofrecí el canal, ella se puso en contacto con Damián, Damián Aragón, que es el chico al que vais a conocer ahora. Nos pusimos en contacto, hablamos y bueno, os dejo aquí para que se presente y os cuente un poquito y luego al final del vídeo completamos, ¿vale? Bien, chao. Hola, mi nombre es Damián Aragón, y bueno, pues tuve la necesidad de unir el deporte que más me gustaba, que era el ciclismo, con la enfermedad de mi hija Itana, que sufre de síndrome de Angelman, y lo enfoqué para dar visibilidad y recordar fondos para la investigación que está en Estados Unidos, y bueno, pues lo que hago es que hago una serie de retos personales para, bueno, pues eso, para dar mucha visibilidad al síndrome de Angelman, que la gente sepa lo que es, y también, pues eso, para recaudar fondos para esa investigación que está en Estados Unidos, que pueda seguir avanzando y que, bueno, que algún día llegue avances y esa ansiedad cura. Aitana nació, todo fue normal, hasta que cuando tenía nueve meses de edad, pues en una revisión con el pediatra, se dio cuenta que no había cosas de niños, digamos, normales, ¿no? No hacía gestos, no sujetaba su cuerpo como debía hacerlo, y bueno, pues nos mandó a neurología para que viesen si había algo más. A partir de ahí, pues empezamos un proceso, empezaron a hacerle pruebas neurológicas, no sabían qué tenía, hasta que decidieron hacer una prueba genética para comprobar y contrastar qué es lo que había. Entonces nos dio la noticia de que había algo más, de que tenía una enfermedad rara, y que esa enfermedad se llamaba síndrome de Angelman. El síndrome de Angelman es una enfermedad que no tiene cura, es un trastorno neurológico que tiene asociado una serie de síntomas como son epilepsia, el retraso madurativo, retraso cognitivo, ausencia de habla, insomnio y, bueno, una serie de síntomas que van asociados a esa enfermedad. Mi día a día más potente es la noche que no duermes, porque uno de los síntomas es que le falta la hormona del sueño, no la tiene, entonces lo máximo seguido que puede dormir, el ciclo máximo son cuatro horas, entonces te puede despertar y no volverse a dormir, o se te duerme cuando falta una hora para que toque el despertador, ya te tienes que ir a llevar al colegio, a ir a la guardería, tienes que venir a hacer las cosas, hacer la comida, corriendo, ir a por Markel, luego hay que recogerla a las tres y media en el cole, y a las cuatro ya hay que estar en terapia donde corresponda, o hay otra terapia que nos pilla una hora, pues coge el coche todo el día con el coche para arriba y para abajo a terapia, llega al baño, la cena, y a ver si esa noche puedes dormir un poco más. Yo lo reconozco que antes era una persona muy egoísta, porque claro, no ves más allá, tú vives tu día a día y te crees que es, pues eso, todo según lo ves tú, pero después de Aitana, no sé, ya te digo que cambió todo y bueno, pues intentabas hacer lo mejor posible, sobre todo para ella, pero bueno, cambia muchos aspectos de tu vida. Bueno, pues ya como habéis visto, pues eso, Aitana es una campeona y desde aquí pues vamos a intentar apoyarla y a Damián Aragón pues en todo lo que esté en nuestra mano. Os voy a dejar en la cajetilla de la descripción, abajo cuando ponéis el vídeo en YouTube, pues hay una pestañita que si la abres ahí pone enlaces y demás. Os voy a dejar el enlace a las becas Welles The Limit para que votéis, que solo os va a llevar 5 segundos, nada más, ya sabéis que no os voy a pedir nunca nada, pero en esta ocasión pues yo creo que merece la pena que perdamos esos 5 o 10 segundos en votar la candidatura de Damián Aragón y en su lema Caminando con Aitana, que podéis seguirlo también en Instagram y en Facebook y en YouTube, ya os dejo aquí el enlace a su canal de YouTube para que lo conozcáis más o si queréis ver más vídeos y demás. Bueno, os dejaré el enlace para que votéis la candidatura de Damián Aragón en las becas Welles The Limit, ¿vale? Y así poder optar a, ya sabéis, esto va así contra más votos, pues más opciones tiene de conseguir poder ir a la Titan Desert y llevar esta enfermedad a límites para que la gente vea y conozca y quién sabe, quién pueda aportar fondos y demás, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias de corazón, mucha suerte también, espero a través del canal y a través de estos suscriptores que son una cuadrilla de campeones, todos y campeonas de mucho cuidado, esos tigres locos ahí, esperemos haberte ayudado entre todos y que consigas tu reto y Aitana, un besico muy fuerte, que eres una luchadora, una campeona y que esperemos que consigas recuperarte y que todo vaya muy bien, ¿vale? Bueno, no dejes de pedalear, ¿eh? Que si paras, te caes. ¡Pam! Besico, familia. ¡Chao! ¡Pam! ¡Pam!